Estamos en un día de niebla llegando a La Espina, Consejo de Salas, en el camino primitivo. Hemos salido de la villa de Salas, la capital del Consejo Homónimo, y llegamos a Porciles, donde van acabando ya las cuestas hacia La Espina. Es un día de niebla, no es que hayamos madrugado mucho, mucho, ya son las 10 de la mañana y la niebla sigue persistente. Esto pasa, tiene su encanto, pero bueno, nos perdemos parte del paisaje, claro. Por aquí están las fuentes del río Nonaya, que atraviesa el Consejo de Salas de este a oeste, a desembocar en el Narcea, en Cornellana, cerca del monasterio de San Salvador. Por ahí veríamos la aldea del Couth y la subida, pero por la carretera. Y aquí está Porciles, aunque no vemos las casas. Aquí ahora, a la derecha, hay un ramal, que es el que vamos a tomar. Está todo bien señalizado. También hay señalización de algunos de los albergues que hay en Porciles y Bodenaya. Pero bueno, hay que estar pendientes. A veces nos despistamos, a veces está la sombra y se nos oculta la sombra de los arbustos o la vegetación que crece. También, si venimos demasiado temprano de noche, nos perdemos todo el paisaje también y estos cruces son problemáticos. Aunque vayamos con linterna, la linterna no lo alumbra todo y nos podemos saltar los cruces. Y a veces los peregrinos acaban en la carretera nacional 634 que sin arcenes y sin señalización y sin nada, pues como que es un fastidio y un peligro. Bueno, ahí hay bosque autóctono de carvallos, de castañales, habrá álamos o fresnos, pero sobre todo castañales y carvallos. Pero bueno, aquí tenemos, como decía algún poeta o poetisa, la princesa de Asturias, la nublina. No son infrecuentes las nieblas en la espina. Es posible que esto despeje, pero no creo que ya antes de mediodía. Sea como sea hay que disfrutar del camino, claro. Aquí a veces también cuando pega el sol, eso sí que es un castigo. Árboles venerables. Esto posiblemente sí sea el tramo del antiguo Camín Real. El camino antiguo por donde vio a los peregrinos y los viajeros de antaño, antes de que se construyesen las carreteras. Entre finales del 19, principios del 20, vamos a decir. Hay un tramo anterior que, claro, con la misma carretera y con las obras de la autovía, pues fue perdiéndose y tal vez no sea siempre original. La muria, los muretes de piedra, tan característicos para separar las fincas. Algunos son muy antiguos, aunque se van reponiendo, algunos tienen siglos. La hiedra que los cubre. Y bueno, son las cuestas finales. Aunque desde la orilla del Narcea, la orilla del Nonaya, bueno y del Narcea en Cornellana. Y luego la del Nonaya hay una buena cuesta desde Salas. Bueno, este es el enlace que va a Porciles, pero por ahí no tiramos. Por lo que es el centro de Porciles, vamos, las casinas de la aldea. Y vemos las vistosas plantas silvestres, las flechas, algunas necesitadas de reposición. Una flecha de vez en cuando, aunque haya cruce o no, siempre confirma que vamos en buena dirección. Pues nada, no se ve nada. Pero la magia del camino es esta, los imprevistos. ¿Quién más que menos le tocó en estos caminos y otros días así? Pues se vuelve otra vez, ¿eh? Se vuelve otra vez hacia el primitivo o los tramos correspondientes. Que el primitivo es un camino que engancha, ¿eh? Es un camino de los de repetir. Hay gente que lo repite todos los años. Si no puede entero, por tramos. Y hay gente que solo hace el primitivo. Aunque no vaya todos los años, cada dos o tres, pues voy al primitivo. A ver todo aquello y aquella gente que me trató tan bien. Y aquellos paisajes. Y aquellos monumentos. Y aquellas comidas. Con posterior bajada de comida. Caminando un poco más por la tarde. Porque salvo algunos días de verano. El clima es sano. No hay demasiado rigor. De sol. Salvo días contados. Salvo alguna temporada. En pleno verano. Resuma agua. Pasas debajo de los árboles y te llueve. De la niebla. El rocío. La rosada. Pena no ver aquí todos los montes hacia Ardesaldo. Pena no ver la aldea del Couth. Ahí hay un banco para sentarse. Que quedará el culo bien mojadito. Bueno, el camino no tiene pérdida. Es un tramo de estos que tiene asfalto. Pero son cómodos de caminar. Es como un boulevard natural. Es un paseo. Puede haber caminos de asfalto tan bellos o más que algunos de Zahorra o pistas o sendas forestales. O incluso pistas que no son de asfalto pero tienen tráfico. Y camiones y de todo. Bueno, aquí atención. Mira. Nada. No se ve nada del bosque que tenemos aquí precioso. Otro día. Grabamos un vídeo. Que se vea todo a color. En otoño, por ejemplo. Una maravilla. Con los tonos ocres, naranjas, marrones intensos de las hojas. Sobre todo si te pilla un día de sol. Lleva la cámara, lleva un buen filtro y saca esos colores que parecen pintados por un pintor de la naturaleza. La propia naturaleza lo pinta. Bueno, aquí ahora otro de esos cruces que a veces puede dar lugar a equívocos. Vamos a fijarnos. Ahí hay señales. A la derecha podemos ir a uno de los albergues. Fontenonaya. A solo 150 metros en la carretera. Y el camino propiamente dicho. Bueno, pues a la izquierda. Claro, esto. Si ya de día. Si no te fijas, puedes seguir por otro sitio, salvo que quieras ir al albergue y que acabes en la carretera. Entonces, si vienes de noche, sí que es más fácil perderse. Y bueno, aquí hay otro cruce que más de lo mismo. Allá hay una flecha, por toda indicación. Una flecha amarilla. Y hay que ir por aquí. Bueno, está la parte de porciles que va del Camín, el antiguo Camín Real, a la carretera. Es un hábitat disperso. Y estamos a un paso de Bodenaya y de la espina. En días despejados, desde aquí arriba, veríamos la sierra de Tineo, la sierra de Bodenaya a la izquierda. Pero bueno, hoy toca así. Flecha amarilla. Cruce, atención. Pero flecha amarilla de frente. Aquí tenemos una casa. La antigua cuadra. El órreo. La vivienda. Ya empezamos a ver algo de pizarra. Teja y algo de pizarra. Rematando esquineras. Ya empieza la veta pizarrosa del occidente de Asturias que llega a todo el oriente de Lugo. Según avancemos hacia el occidente, casas, cuadras, horreos y hasta iglesias y monasterios y construcciones modernas van a ser de cubierta de pizarra. Losa, lousa, chousa, etc. La gran veta pizarrosa que coincide con la orífera en gran parte. Y que va a ser así pues hasta, por el primitivo, hasta casi la sierra de Careón. A serra de Careón, en el límite de provincia de Lugo con Coruña. Ya paso a la terra de Melide. Bueno, pues nada. No vemos la sierra de Bodenaya. No vemos la espina desde aquí que se ve preciosa con la sierra de Tineo. Pero bueno, hay que disfrutar de los caminos. Nos acercamos a uno de los albergues históricos del camino primitivo, que es el albergue de Bodenaya. El que fundó Alex Camino allá por el año 2005, que vino a ser el primero privado de donativo, creo, que hubo en el camino primitivo. Hasta entonces había algún albergue público y poco más. Esta abundancia que tenemos ahora de alojamientos, no solo en el primitivo, en otros caminos, pues es mucho más reciente de lo que pensamos. Sobre todo alojamientos pensados para peregrinos. Entonces no sabemos la suerte que tenemos de disponer de ellos. Y si no, pues hay que mentalizarse. Antiguamente, hasta hace poco más de una década, década y media, el que quería ir a hacer el camino, se mentalizaba que alguna noche tocaba dormir por ciroles estrellas o debajo de un orreo o donde fuese. Bueno, pues este es un tramo en día de niebla y vamos a acabar aquí de momento antes de llegar a Bodenaya. Aquí tenemos otro de los cruces a tener en cuenta. Atención aquí, ni derecha ni izquierda exactamente. Centro-izquierda. Por aquí, aquí vuelve a haber pista de zahorra. Debajo de los árboles llueve. Madre mía. Mira cómo está. Y aquí tenemos este refugio. Aunque llueve menos fuera del refugio que dentro de él. Bueno, que aunque sea día de niebla, que os haya gustado. Buen camino.